¿Qué tal mi gente? No sé si os llamó la atención, la verdad que a mí sí, pero ayer cuando puse la tele un rato y dije perdona, así es la vida, está entrevistando a la kiosquera en plan sálvame, metía en su casa, la mujer con mascarilla que incluso me imagino que o tiene el COVID o es que está mala, enferma o algo, y hasta ese punto estamos que está entrevistando en pleno directo a la kiosquera, famosa kiosquera que le prestó dinero a Isabel Pantoja y que en teoría le está devolviendo poquito a poco cuando puede, que tal, que cual, ese dinero que por ahora no ha sido devuelto íntegramente y digo, de verdad, se están salvamizando hasta ese punto, llegan de que las audiencias no le dan para más y están intentando salvamizarse un poco, hacer las mismas cosas que sálvame, pues sí, están haciendo lo mismo, vamos a ver exactamente de qué se trata, pero la verdad que ayer me llamó la atención dije, un momento, un momento, estamos en lo mismo, hombre, nos están imputando delitos, evidentemente es lo que os digo siempre, cada vez que hay un rifirrafe entre compañeros de YouTube, ¿no? que parece ser que los que sois panaderos, los que sois electricistas, los que sois, yo que sé, lo que sea y no nunca hay ningún roce entre compañeros, claro que hay roces y no pasa nada, pero a lo que voy cuando nos decís también a nosotros que si somos Sálvame o ahora, así en la vida, por hacer una entrevista a alguien del universo Sálvame, como es la quiosquera de La Pantoja y hablando de La Pantoja vamos a ver, es lógico, ¿no? que también se pueda, o sea, yo no lo he visto mal, a ver, yo no lo he visto mal pero que no se nos compare con Sálvame, ni así en la vida por ese sentido, ni a nosotros por tener un rifirrafe entre compañeros, al final lo que tenéis que tener en cuenta es que nosotros nos estamos imputando delitos, o al menos yo, ¿no? que yo sepa y muchos de mis compañeros a los que sigo no lo veo todo, pero bueno, puedo poner la mano en el fuego por alguno, de que nos imputamos delitos, no vamos robando información ilícita ni vamos maltratando a mujeres, ni vamos diciendo barbaridades de ese estilo, ¿no? Bueno, dicho esto, dicho esto, que tenía que enrollarme un poquito para aclarar esto que lo tenía ahí muy guardado, el programa de Así en la vida imita Sálvame a la desesperada tras su descalabro en audiencia, Así en la vida entrevistó este viernes a un personaje muy vinculado al universo Sálvame en general y a la familia Pantoja en particular ¿no? yo en serio, yo cuando lo vi dije, ostras, ¿me recuerda? ahora cuando ponga la imagen vais a decir, sí, sí, esto parece una imagen cogida de Sálvame, ¿no? Así en la vida sigue desangrándose en las tardes de Telecinco desde que Sálvame desapareció de la parrilla a la franja verpestina no levanta cabeza por tal motivo, el último intento desesperado del programa de Sandra Banneda por levantar sus paupérrimas audiencias ha sido copiar la esencia de Sálvame de esta forma, aquí tenéis la imagen, este viernes 28 de julio Así en la vida ha entrevistado a Dolores del Pozo Izquierdo más conocida como Loli Laquioquera una jubilada que reclamaba a Isabel Pantoja una deuda de 76.000 euros la cual la tonadillera ya estaría saldando aunque de forma paulatina como he dicho al principio del vídeo que os lo estaba diciendo un poco de memoria que creo que más o menos por ahí va la historia que se lo está pagando poco a poco pero que evidentemente la señora tiene, según escuché ayer que hombre, como artista no va a cambiar de opinión pero que como amiga y como toda la quería ya tiene un poquito de dolor, ¿no? te tiene que pagar en diferentes plazos 19.000 euros y ya te ha pagado algunos comentaba el reportero del programa de Telecinco la autogenaria se limitaba a decir no puedo especificar más todo correcto según las últimas informaciones Loli habría llegado a un acuerdo extrajudicial con Isabel para el reintegro del dinero que le prestó y esta imagen es que muy de Sálvame era lo mismo, ¿no? meterse en la casa de alguien en exclusiva para preguntarle y sobre todo el clan Pantoja, ¿no? también muy seguido en los últimos 20-30 años, ¿no? Así en la vida entrevista a Loli la que os queráis se perdona pero no se olvida como sabéis esta señora le prestó el dinero afiándose de ella simplemente pues porque era una fanática de ella y bueno se lo quiso prestar, ¿no? a sabienda o entendiendo que se lo iba a devolver la mujer también dejó claro en Así en la vida que el dinero lo necesita todo el mundo además aunque ya no tenga ningún tipo de contacto con la artista Loli todavía dice admirarla como artista sí que es lo que yo escuché no tiene nada que ver teniendo ella un problema conmigo o yo con ella no le quito como artista lo que vale porque no hay otra, ¿vale? después de casi 50 años con una amistad muy linda donde hemos reído y llorado y hemos estado con los niños me hubiese gustado que las cosas fueran distintas aseguraba Loli en el programa producido por Cuarzo donde dejaba claro que se perdona pero no se olvida al final es lo que dice ella, ¿no? es decir han vivido muchas cosas juntas se esperaba se esperaba no tener que llegar hasta el punto de tener que denunciarla ella hubiera pues bueno hubiera entendido un poquillo de tironcete de bueno ahora mismo estoy mal pero y que de vez en cuando fuera dando un poquito de dinero para digamos, ¿no? dejar entrever que sí que se le va a pagar, ¿no? pero llegó a un punto que dijo mira, tengo que demandarte pues porque veo que no me pagas nada, ¿no? entonces un poco como qué confianza he tenido yo en ti en darte 76.000 euros para intentar que salieras de la cárcel que creo que además ese dinero era para eso y ahora de repente no me lo devuelven, ¿no? bueno, en el año 2021 se conoció la historia de Loli y una mujer que por aquel entonces tenía 81 años primero acudió al programa de Ana Rosa y posteriormente a Sálvame allí reconoció que Isabel Pantoja me debe 76.000 euros hubo un acto de conciliación y no se presentó muy típico también de no presentarse muchas personas a los actos de conciliación no lo entiendo la verdad le contó al reportero José Antonio León en su momento ahora que Sálvame ha acabado Telecinco continúa desgranando los entresijos de este préstamo desde así en la vida con el único objetivo de mejorar sus audiencias sus datos de audiencia a ver, yo lo veo bien yo lo veo bien siempre y cuando haya respeto es decir, yo he visto que a la señora la han respetado no ha habido ninguna risa de fondo típica de Jorge Javier o de Kiko Hernández o pregúntale a la señora no sé qué y el reportero riéndose siguiéndole la gracia a las preguntas desde la dirección del programa o sea mientras que sea con respeto yo no tengo ningún problema yo no lo vi descabellado el hecho de que hagan este tipo de cosas oye no están imputando delitos no se rieron de la mujer la trataron con respeto es verdad que el tema de la mascarilla entiendo que la mujer opta mal no era el momento quizás lo hubiera hecho yo de otra manera pero bueno mira si esto este tipo de cositas sirve para mejorar las audiencias yo lo que de verdad no me gusta es que encima vaya Kiko Hernández a México y diga que desde que nos hemos ido van cuesta abajo y sin freno la verdad que eso no me gusta no me gusta porque es injusto y no es verdad es injusto y no es verdad es verdad que así la vida no está funcionando no está funcionando pero el resto de programas están como estaban es decir estamos en verano las audiencias han bajado pero el resto de programas están como estaban es verdad que el viernes noche este la última noche no ha funcionado pero está claro que quitar un programa que era más o menos líder como era Sálvame y poner otro en sustitución nuevo y más blanco evidentemente al haber menos polémica por algún lado iban a perder audiencia démosle tiempo también os digo démosle tiempo que mira parecía reacción en cadena que no iba a levantar el vuelo y reacción en cadena independientemente de que no estén cerca ni de lejos a pasapalabra pero es cierto de que paralizaron las grabaciones y las han vuelto a retomar eso es porque algo pues está funcionando dentro de reacción en cadena entonces para que veáis que a lo mejor incluso si la serie esta de Lidia Bo se le hubiera dado tiempo pues a lo mejor seguiría bien bueno mi gente hasta aquí tengo para contar me gustaría que dejéis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!